Y es que se celebraron los famosos premios Juventud y los dominicanos brillaron en estos premios. Nati Natacha, Clarissa Molina, Jenny Blanco, Moisés Arce, DJ Adoni, Prince Royce, Oros Tólido, Tony Dandrade, Lomiel, Lomiel, Yacela Melodía, Jey Noah, entre otros, fueron los dominicanos que brillaron la noche del jueves en Premios Juventud 2024. La comunicadora Clarissa Molina se destacó como la presentadora oficial de estos premios. Adelante producción. Bien, ahí pudimos ver, como ya mencionaba, lo que fue algunos dominicanos. Ahí está en representación. Vimos Jenny Blanco, Clarissa Molina, que ya participa siempre cada año en los premios Juventud. Y en esta ocasión, pues Jenny Blanco y Moisés Arce, pues estuvieron presentando allá lo que son estos premios a todo dar, reconociendo lo que es la música, entre otras cosas. Ustedes saben que es algo ya tradición, son unos premios bastante importantes dentro de lo que es el espectáculo. Y como mencionábamos, los dominicanos se han hecho lucir mucho en lo que son los premios Juventud. Recuerda el año pasado, donde vimos a los hermanos Rosario, Toño Rosario y Andy Ventura, entre otro tipo de personalidad. Yo creo como que los premios Juventud, como de dos años para acá, han tratado de acercar un poquito más a los dominicanos en cuanto a presentaciones artísticas. Y ahora, pues utilizando talento en esa parte, en donde, pues como yo mencionaba, pues pudimos notar la presencia en estos premios de Elon Miel y Yaisel, en el ámbito de lo que tiene que ver con el Dembow y a los demás DA, Donnie Prince Royce, Donnie Dandrade, son personas que ya tienen su invitación lista, como cada año. Pero qué bueno que se haya tomado en cuenta, pues, a los nuevos talentos y las personas que han estado en la pampara, como dicen ahora en la música. Y que más adelante veremos a quiénes fueron los que nos dejaron entrar en estos premios. Bueno, sí, eso no lo vamos a hablar ahora, no. Estamos para adelante, lo de Chime ese. En el segundo. La Rita, parece, me ocurre con eso. Señores, sí, vamos a hablar un poquito de la gente que brillaron en los premios. Hubieron gente que no brillaron, lamentablemente. Vamos a hablar en el segundo tema. En los premios la brillan a ella. Señores, pero, Clarisa Molina, que está brillando muchísimo, Jenny Blanco, Moisés Aissé, por favor, ya. Qué tipo macho, loco. Ya. Nunca parará el sufrimiento. Guau, pa. Lo tenemos que soportar ahora en todos los premios, en toda la alfombra, en todo el programa. ¿Me entiendes? En todos lados tenemos que soportar ese tipo. ¿Quién le ha dicho a ustedes que ese tipo es un tipo que, 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 que luce? Bueno, pero por algo lo busco. ¿Me entiendes? No, es que no me venga a decir que lo busco, porque aquí, cuando tú tienes dos o tres views, y te conocen a ti, te buscan, usted puede ser el personaje más malo, y usted lo buscan, porque aquí los medios se han cualquiera, y se catalogan, por lo que tú tengas, mi hermano. Bueno, aquí yo le estoy apto a decirle a un, a un, a un universitario que esté estudiando comunicación, procúrate, está bien, consigue tu título de editor, pero con el título, agregarle a los seguidores al Instagram, porque no te van a hacer caso. ¿Entiendes? Pero, creo, creo que está siendo muy cruel con Moisés, porque Moisés es un tipo talentoso. Ese tipo Moisés, ese tipo Moisés, ese tipo Moisés es el tipo más chopo, más anticuado que tiene la comunicación actualmente. Un tipo que no sabe comunicar, no sabe entrevistar, ok, ella es muy profesional, se desenvuelve bien, habla bien chévere, tiene ya su manejo, tiene su manejo, pero un tipo, que yo me siento en una entrevista, ¿qué le hace a otra persona? Y yo me quito encojonado, porque un tipo que no sabe entrevistar, hace una pregunta rara, no sabe, mira ahí, el premio, tú me entiendes, o sea, es un tipo como que no, no está, o sea, le están, yo creo que lo están sobrevalorando, el talento, el talento, él tiene talento, él se ve muy profesional, hace muchas cosas, pero a él le quieren dar un nivel de, lo sobrevaloran demasiado. Yo entiendo que Moisés. Yo siento odio en su comentario. No, Moisés. Y Moisés está muy sobrevalorado en los medios de comunicación. A nivel internacional, que está muy sobrevalorado, porque es un tipo que realmente, lo que se ve es anticuado y chopo, un tipo que no sabe entrevistar. Pero que lo buscan, bebé, si lo buscan y lo contratan por algo, ey, entonces entiendo que usted está haciendo muy cruel ahí, muy cruel como usted, porque independientemente de todo, el tipo, usted puede decir todo lo que usted quiera de él, el tipo, el trabajador, no se mete con nadie. Que no se mete con nadie. No anda franqueando. Ah, pero usted va a franqueando. No anda franqueando, eh. Pues ese tipo lo sientan entrevistado y ese tipo empieza a atacar una gente de allá y que el entrevistador fácilmente no le da con la cámara porque dio grande. Pues cómo es que usted se siente entrevistar una gente y usted fácilmente lo provoca a pelear, haciéndole preguntas estúpidas. O sea, ¿cómo usted va a atacar a un entrevistado, o sea, a una persona que usted invita a ponerlo contra la pared? No, porque tú haces esto. ¿Cómo que no? Tú sí, tú no cuero, tú haces esto. ¿Entiendes? Es que depende, y atención producción, y disculpa que me salga del tema, para el lunes producción, aquí queremos a Omar Javier, en este espacio, el lunes. Yo lo voy a pedir, Omar Javier aquí, vamos a hacer los contactos para que no abran el espacio para el lunes y vamos a desglosar todo aquí. Y si quieren traer pa' de guantes, de bolseo y de todo, el lunes estamos aquí con Omar. Let's go. Pues bien, eh, siento que es injusta tu crítica y un comentario de odio hacia una persona que lo único que ha hecho es trabajar y tratar de buscar comida y ganarse un espacio en los medios de comunicación. No puede trabajar y buscar comida, pero yo creo que los medios lo tienen muy sobrevalorado. Pero bueno, también, como le han dado durísimo, porque yo sé de lo que digo, si usted no diera, que no, si usted no diera resultados, no tuviera ahí en esa silla. Entonces, el que está en tanto programa, el que está en tanto espacio, imagino yo. Porque tiene una imagen, que ha venido una imagen en una red, porque en la red, si usted no diera, es que cuando usted ve a una gente sentada en una silla porque tiene seguidores, pero ya usted sabe que no hay nada que buscar en lo que usted realmente sabe hacer, usted lo buscan por view y por número, no lo buscan por realmente lo que usted sabe hacer. Y olvídate de eso, que lo tienen en todo programa, ¿me entiende? Porque si tú te das cuenta, la mayoría del programa, que es la Piri, Rosa Marta, esa gente lo buscan por número, no porque ellos sean comunicadores. Vuelvelo, hombre, otra vez. Oye, me tengo tiempo, tiene un odio. Que tanto los programas, hasta apuenta yo que si nosotros tuviéramos. Estamos hablando de satélite y aparece una vez Rosa Marta y la Piri. La apuento yo que si usted tuviera 100 mil seguidores, y tú no lo vieron, tú tuviera metido en un programa de la capital, 100 mil seguidores. Yo porque no lo compro, pero los números míos están ahí. No, no tanto comprado, que usted sea, por ejemplo, una figura que debe así, que las redes del mundo sea lo que usted tuviera metido, porque es que realmente no es lo que usted tiene para aportar, sino es lo que usted vende a nivel de imagen. Eso es lo que le gusta a los programas, ¿me entiende? Y una pregunta entre nosotros, ¿usted qué cree a nivel de redes? ¿Usted no cree que ellos lo sean? ¿A nivel de redes? No. ¿De redes? A nivel de redes parecen igual y a ver si le estoy pidiendo fotos. Exacto. Y cuando vamos a Santiago, y cuando, no sé, yo no he ido a Santiago, ni he ido a la capital. De locura, un ejemplo realmente, serio, serio. Usted tiene que grabarlo, grabarse, o no grabarse. Y yo a grabarlo, porque usted no me puede venir y digo, fulano, toma, salúdame, cuando yo cruce por ahí. No, tiene que ser orgánico. Caminando, caminando en la calle. A ver, vamos a hacerlo, para Santiago. Vamos a ver si me conocen la gente, uffa. Y vamos, voy a grabar un contenido, después de esta semana, la otra, la capital, lo voy a invitar, que vaya conmigo. Y vamos a caminar. Para la zona colonial, vamos a caminar. No, en la zona, no, porque en la zona realmente no, la parte urbana de la más, más céntrica de la capital. No, 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 no. Estamos en una zona colonial y fácilmente pesando el punto de encuentro. Ay, me quiere llegar por estar los primod Venia, no, no, va aiscitar. No, tiene ese en un sitio, yo el licuicito. No, no me haga trucos, es así. Pero, eh, se puede hacer, porque tú sabes que hay pueblo, hay pueblos realmente quisiste. Fuera de San Francisco, eh, la, a uno, por ejemplo, de aquí lo que lo apoyamos en otro sitio que. claro a eso que voy precisamente y si por ejemplo tu contenido conectado mucho por ejemplo en la capital en santiago yo sé que sí que hay mucha gente que te puede te puede atacar yo te sigo yo te veo por ejemplo cuando cuando veo a los barrios de santiago la zona monumental que me gusta mucho es raro extraño que no vayan una o dos personas siempre y se acerquen hablando del contenido y una buena connotación de deporte o sea que lo mismo ocurre también en la capital serio el contenido nosotros nos sentimos por esa parte podríamos decir inmensamente satisfecho porque se ha logrado el objetivo hemos logrado un posicionamiento hay un poco como le digo a las personas que no estoy enfocado tanto en la velocidad sino la dirección pero entonces puede ver el tema a ti tú tienes un poquito de connotación pero patuta patuta diga que fulano te quiera todo el mundo en los programas tú tienes que estar un nivel es que tú no te puedas sentar en una mesa nada más sí porque así a la mayoría de esa gente están así es que que lo conozcan a elegir a lo miramos esa esa y vamos a joderlo para ya se tiene porque es así o sea con aquí realmente no vende lo que tú sepas ni lo que esto aporte aquí vende más la posición que tú tengas en los medios yo diría que lamentablemente es algo que se ha venido dando de manera paulatina con esto del asunto de las redes sociales donde la gente y yo lo explicado 800 mil veces y todavía nadie entiende de que las redes sociales son un medio de entretenimiento o sea si usted se puede hacer contenido educativo informativo usted posiblemente se lleve la decepción de su vida porque yo hago un contenido como lo he hecho educativo y viene camila moviendo la chapa y sube un vídeo a instagram inmediatamente camila es tendencia en toda esta zona y yo que dediqué ocho horas 12 horas 14 16 horas hasta 24 horas trabajando un tema lo veo simplemente yo que fue que lo dice no lo ve nadie porque todo el mundo le interesa el morbo de que si se le ve algo no tanto no tanto eso compañero no tanto eso lo que pasa es que tienen que saber también le voy a dar trucos de youtube tiene que también sabe destinar el contenido al público que son muchas cosas sea que youtube realmente en ya en el tiempo que yo tengo me he dado cuenta que realmente no es el público es el mismo youtube entonces youtube trabaja con nichos entonces cuando tú salta mucho de contenido youtube suele la que arte porque no identifica qué es lo que tú le quieres vender al público si es una área deportiva si una chelcha entonces tiene que tiene que se identificar de tu nicho tiene que darle un equitiempo fijo hay que youtube identifique no el tipo está haciendo un contenido chichoso para este público porque aparece un público que te va a ver y te va a consumir son cositas que la que la estoy aprendiendo y se la estoy pasando en vivo y a la gente también que hace contenido hay llegamos el momento de sabiduría con él y ahora realmente son muchas cosas youtube a veces nosotros nos equivocamos con youtube nosotros entendemos que la gente youtube es el que recomienda el contenido al público porque el público te va a ver como quieras a lo que tú le vendas y le guste contenido ya te de mí aunque seguimos ahora sí